Hola que tal amigos de Bucky TV, hoy se llevó a cabo el gran premio de Quebec, Canadá, señores y señores, este gran premio, el único colombiano en ganarlo fue el señor Rigober Turán en el año 2015, cuando militaba en el Ethics Quit Estate, señoras y señores, hoy el gran derrotado, el señor Tadej Pogayar, ya que Michael Matthews, el hombre del Yai Kualula, se impuso por tercera vez en el gran premio de Quebec, ya que lo había conseguido en el año 2018, 2019 y hoy se impuso en un cerrado sprint al señor Vinian Guirmay del Intermaché, quien pasó en segundo lugar, el tercer lugar fue para Rudy Molar, mientras que Tadej Pogayar le tocó conformarse con el séptimo lugar, ya que Tadej Pogayar con el señor Julian Alaphilippe, lograron neutralizar al hombre que iba en cabeza de carrera, hablamos del señor Mateo Jorgensen del Bisma Elisabay, que fue neutralizado a falta de 2.6 kilómetros a meta, por el grupo Alaphilippe y Tadej Pogayar, un Tadej Pogayar y un Julian Alaphilippe, que fueron neutralizados a falta de 600 metros a meta, y se vino un cerrado sprint, donde el esloveno quedó un poco diezmado, ya que por delante se colocó el tren del Yai Kualula, al igual que el del Bahrein-Victorio, donde se encontraba el señor Peyo Bilbao y el colombiano Santiago Wittrago. La victoria al final fue para el señor Michael Matthew, quien se impuso en un duelo ante el señor Vinian Guirmay. Si te gusta este corto video, dale like y suscríbete al canal Boki TV. El recorrido del día de hoy eran 201 kilómetros a meta, con un circuito final de 12 kilómetros, al cual deberían darle 16 vueltas, donde aprovechó el señor Mateo Jorgensen para irse en cabeza de carrera, pero como les decía fue neutralizado, el sprint final se lo llevó el señor Michael Matthews. Gracias. 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 Gracias.